hola hola mis chicas bellas cómo están bueno pues esta es la continuación del vídeo anterior que hicimos la manicura ahora vamos a estar esmaltando con un esmalte regular suponiendo que vamos a estar haciendo eso en nuestra casita o que solamente queremos un esmaltado regular porque también se vale mucha gente le gusta entonces es factible también trabajarlo y vamos a limar nuestras uñitas no lo hagan de esta forma de un lado a otro porque lo único que hacen es abrirse las puntas de sus uñas y estrellarse las por eso es que se les quiebran tan fácil hay que esto es malo no debemos hacerlo es la manera en la que me habían enseñado pero he aprendido que no es correcta hay que trabajarla de un lado solamente hacia un solo sentido para que la uña no nos quede como estrella que se siente como roño cita puede que hacerlo así en un solo lado es la manera correcta para que nos quede parejita finita vamos a sacudir todo el polvito ahí le estoy tecando a ver si es cierto que no me quedó así arruñadita y la verdad es que creo que era bastante lisita y le pasó ahí con esa limita esponja si es de esponjita para que me quede bien sellar y también punta y no se me haga este fea y voy a estar pasando la limita por acá y me voy a estar limando igual esta truñita y yo ya tengo tiempito que no me he estado haciendo uñas chicas porque estoy en remodelación de mi casa mis amores estoy tumbando cachivaches tirando cosas meneando muebles por eso es que también han dado un poco alejada de acá pero hoy la verdad es que yo extraño mucho este compartir con ustedes entonces ya me estoy ya tengo ordenada lo que es mi área de uñas entonces bueno pues ya estoy ya puedo este pues darme mis espacios ahí dejo todo el tiradero y me vengo a hacer mis videitos y bueno pues acá como ven me quedaron ahí unos pellejitos así que con la licata los vamos a quitar o déjenme menear la cámara porque siento que está medio chueca y a quitar aquí estas cosas que se ven reflejos las evidencias de la cutícula y las vamos a estar tirando y limpiando nuestra ariecita siempre procuren tener su área de trabajo bien limpiecita esté bien bueno vamos a estar terminando de dar los toquecitos a las uñas para que nos queden así bien bellas selladitas bonitas y que no se nos abran y nos crezcan bien bonitas miren la verdad que me han crecido yo casi nunca me crecen las uñas pero ahorita sí me van a crecer ahí ya le estaba dando para el esmaltado semi permanente pero no dijimos que íbamos a trabajar un esmaltado regular así que bueno vamos a limpiar bien con un poquito de alcohol y acetona en nuestras uñitas para quitarnos la grasita que quedamos con el empujador de cutícula igual hay que quitarnos pues residuos de uña que nos haya quedado a la hora de limar o pues la mugrita que luego se nos acumula ahí también hay que quitarla antes de hacer cualquier tipo de esmaltado ya sea regular aplicación acrílico lo que sea siempre hay que limar ahí a muchos clientes no les gusta me ha pasado que que les quiero no limpiar y ya no me limpia porque pues te suele o es una persona muy delicadita pero pues espero importante quitar la mugrita así que hay que hacerlo con muchísimo cuidado bueno vamos a darle una limpiadita más y como ven bueno pues ahí quedó casi la manicura ahí me quedó un pellejito entonces hay que retirarlo créanme que es mucho más difícil trabajar en sus manitas de uno porque pues se tuerce uno mucho las manos para hacérselo pero pues aquí se los quise traer y me quedó un pellejito y hay que quitarlo con mucho cuidado aquí está un poquito acelerado el vídeo chicas y no crean que me doy esos jalones en los dedos se los dejé un poquito ahí adelantadito no mucho pero sí un poquitín bueno ahí como ven le vuelvo a dar otra limpiadita para checar que no me haya quedado ningún pellejito ni nada y bueno pues ya quedó la manicura lista espero que les guste a mí la verdad me encanta hacerme mis manicuras no me las hago demasiado seguido porque tampoco es que me crezca mucho la cutícula estos mis amores son los colores que voy a utilizar es un rosita clarito un café oscuro y un blanco este blanco es el que vamos a poner de base porque es un blanco tratamiento con calcio y bueno pues también hay que cuidarse nuestras uñitas así que aquí les voy a estar poniendo este tratamiento como ven yo siempre cometo ese error de aplicar el esmalte como si fuera el gel y pues no es gel así que luego se me arrugó un poco pero bueno ahí me quedo voy a tomar a mi caminita para poder poner mi dedito para que ustedes vean porque si no se me va el dedo hacia abajo y como tengo la posición de la cámara ustedes no van a mirar el chiste de los esmaltes chicas para esmaltarnos correctamente es que hay que tomar una cantidad más o menos ponemos un trazo y luego jalamos otro y otro tienen que hacerlo en tres no deben darle muchísimas pasadas para que no se muere pero bueno ahí quedó y si nos salimos un poquito lo podemos limpiar con el empujador de cutícula podemos utilizar un palito de naranja o con el dedito lo tradicional limpiar los excesos que nos hayan quedado con el dedito y tener cuidado de no tocar vamos a dejar que seque esa primera capa unos cinco minutitos se pueden ayudar de un ventilador como hago yo para que seque rápido para que no tardarnos tanto y vamos a estar aplicando una segunda capa ya esta va a ser lo que sería nuestro esmalte aquí voy a aplicar el color cafecito este color cafecito yo cuando lo vi ahí en los estantes en el súper ahí en el walmart la verdad es que me encantó tiene rato que no pasó por ahí así que no sé si todavía vendan las marca porque tiene unos colores muy padres y me gusta porque la verdad es que seca bastante rápido y queda muy bonito la brocha me encanta la brocha de este esmalte voy a pintar ese y el dedo meñique también con este color ahí voy a quitar el pedacito que me quedó de mal y como ven ustedes también voy a pintar como les digo este dedito este es chiquito mi dedito es bien chiquitito como ven casi la brocha este etapa todo el dedo entonces bueno ahí lo vamos a estar aplicando como les digo yo cometo el error les digo esto es un error porque lo trabajo como si fuera esmalte gel y no debe de ser así bueno ahora voy a usar el rosa este rosa no me gustó tanto que viene así como un poco pastosón pero la verdad es que está bien bonito el color me gusta así que vamos a aplicarlo en toda la unita teniendo mucho cuidado con la cutícula como les digo yo siempre aplico el cómo se llama una capa muy ligerita entonces así como como champurreado el color y no esté no queda tan bonito la primera capa pero van a ver ahorita que ya ponga yo la segunda capa ahí como ven hice un batidero tremendo en ese dedo que barbaridad parezco nueva chicas pintándome las uñas con esmalte pero la verdad es que si soy un poco no es porque casi no los uso vamos a dejar que sequen mis amores unos 10 minutos y venimos con la segunda capa bien después de que dejamos secar el esmalte vamos con la segunda capa que me sale un poco de cámara chicas pero si ven esta capa ella es más jugosita es más gordita no demasiado porque si no no va a secar nunca pero si ya la pongo un poquito más gordita ya para cubrir y trato de que me quede bien parejita y sello también mi puntita la verdad que me gustó este esmalte me hizo falta un poquitito me gustaron estos colores por eso porque me los compré y lo estamos utilizando a ver qué tal ahí ya estoy tratando de quitarle como un piquito que me quedó y bueno pues trato de hacerle lo mejor que pueda chicas como les digo no trabajo muchos con los esmaltes regulares así que me van a perdonar pero bueno ahí quedó se ve bonito me gustó así que bueno chicas esperan el siguiente videíto que les voy a estar haciendo el review del estampador de sellos de beauty big bang a ver qué tal me van nos vemos bye y las quiero